Bienvenido a nuestro canal de Ingeniería de Tuberías. En este vídeo, le mostraremos cómo calcular la longitud de una pieza de tubería en el dibujo del modelo 2D de tubería con un método sencillo. Antes de comenzar este vídeo, suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos útiles. Este vídeo proporciona información práctica excelente sobre habilidades de instalación de tuberías para instaladores de tuberías. Comencemos el vídeo tutorial de tuberías. Como pueden ver, el tramo de tubería de 10. Esta sección de tubería consta de un codo soldado a tope de 90 grados de 10 pulgadas, una pieza de tubería de 10 pulgadas y una T igual de soldadura a tope de 10 pulgadas. Como puede ver, en este dibujo de tubería, se muestran 1.500 milímetros desde el centro del codo de soldadura a tope de 90 grados hasta el centro de la T igual. Estamos obligados a calcular la longitud de esta pieza de tubería de 10 pulgadas utilizada entre el codo soldado a tope y la T igual en esta tubería. Para esto, primero debemos encontrar el codo para soldar a tope de 90 grados y longitudes de T iguales. Luego, si restamos las longitudes del codo y la T igual de la longitud total, podemos encontrar la longitud del tubo de 10 pulgadas. Para encontrar la longitud del codo para soldar a tope de 90 grados y la T igual, debemos consultar la tabla de dimensiones de los codos para soldar a tope de 90 grados y la T igual. Primero, veamos la tabla de dimensiones del codo para soldar a tope de 90 grados. Los tamaños nominales de tubería, NPS de codos, se muestran en la primera columna de esta tabla. Esta letra descrita en el codo de 90 grados indica el diámetro exterior del codo de 90 grados y se muestra en esta columna. La letra A escrita en el codo de 90 grados indica la longitud de la dimensión desde el centro hasta el extremo del codo de 90 grados y se muestra en esta columna. Dado que la tubería en nuestro vídeo mide 10 pulgadas, veremos la fila escrita como 10 pulgadas en la columna NPS. Esta tabla muestra que los codos de 90 grados soldados a tope de 10 pulgadas tienen un diámetro exterior de 273 milímetros y una dimensión de centro a extremo es de 381 milímetros. Ahora, veamos la tabla de dimensiones en T iguales para una dimensión en T igual para soldadura a tope de 10 pulgadas. Los tamaños nominales de tubería, NPS de tis iguales, se muestran en la primera columna de esta tabla. Esta letra descrita en la T igual indica el diámetro exterior de las T iguales y se muestra en esta columna. Las letras M y C escritas en la T igual indican la longitud de la dimensión del centro al extremo de la T igual y se muestran en esta columna. Dado que la tubería en nuestro vídeo mide 10 pulgadas, veremos la fila escrita como 10 pulgadas en la columna NPS. Esta tabla muestra que la T igual soldada a tope de 10 pulgadas tiene un diámetro exterior de 273 milímetros y una dimensión del centro al extremo es de 216 milímetros. Ahora volvamos a nuestro vídeo principal. Ahora hemos aprendido las longitudes del codo de soldadura a tope de 90 grados de 10 pulgadas y la T igual. Además, durante el montaje entre los accesorios de las tuberías se debe colocar una tapa de aproximadamente 3 milímetros, que es para soldar. Puedes ver este hueco para soldar como práctico ahora, en este vídeo. Durante el montaje, estos se abren entre los accesorios de tubería a soldar, dejando un espacio de aproximadamente 3 a 4 milímetros. Tener este hueco de 3 a 4 milímetros es para una mejor soldadura de raíces. En consecuencia, podemos calcular fácilmente la longitud del segmento de tubería entre el codo de 90 grados y la T igual. La longitud de la tubería es igual, longitud total 1.500 milímetros menos, dimensión del codo de soldadura a tope de 90 grados de 10 pulgadas 380 y 1 milímetros menos, dimensión en T igual a soldadura a tope de 10 pulgadas 216 milímetros menos, dos veces los espacios para soldar, 3 milímetros. Finalmente, calculamos y encontramos que la longitud del trozo de tubería en esta tubería de 10 pulgadas es de 897 milímetros. Al utilizar este método, puede calcular fácilmente las distancias entre los accesorios de tubería en cualquier tubería. Este videotutorial está terminando aquí, si tienes alguna pregunta sobre el vídeo, puedes escribir comentarios en la sección de comentarios. Tus opiniones son muy interesantes para nosotros. Puede ver vídeos sobre cálculo de longitud de tubería, cálculo de pendiente de tubería, dibujo isométrico de tubería, símbolos de soldadura, accesorios de tubería ingresando a los enlaces en la descripción a continuación de este vídeo. Si le gustó nuestro vídeo, suscríbase a nuestro canal tutorial de tuberías. Tu apoyo es muy importante para nosotros, no nos perdamos los comentarios y me gusta amigos míos. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo vídeo, cuídense.